En Michoacán continuarán las bajas temperaturas a raíz del frente frío número 15, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. El termómetro descenderá hasta los 2 grados centígrados en las ciudades como Morelia, Uruapan y Zitácuaro. Para Salomón y Carlos, lava coches en uno de los estacionamientos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las inclemencias del tiempo afectan su labor diaria. El agua, principal elemento para realizar su trabajo, hoy amaneció hecha un hielo. Hay que seguir trabajando en que sea con frío, sea como sea, hay que entrar a trabajar porque no hay para comer y necesitamos este trabajar. No, pues está bien fría, pero pues tenemos que echarle ganas, miren cómo andamos. Pues el agua está fría, tocarnos en la mañana por el mismo tiempo de ayer que hizo más frío. Sí, pues que más se le hace hay que trabajar. Las madres de familia también toman sus precauciones y arropan bien a los niños. Pues traerlos bien, abrigados. Este, pues no darle las cosas tan frías, gorra, guantes. No se descartan heladas en las zonas del oriente michoacano y la meseta Purépecha.